La Municipalidad de San Vicente informa que puede adquirir su permiso de circulación año 2023 desde el lunes 13 de marzo al 1 de abril en los módulos de pago a un costado de la Plaza de Armas en calle Tahuatahua, de lunes a viernes de 8 a 18 horas, sábado y domingo de 9 a 14 horas. Además puede adquirirlo de forma online en www.municipalidadsanvicente.cl Más información en nuestro Facebook y página municipal. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.